El fútbol mundial es como un gran cuerpo humano. En algunas partes está el cerebro, en otras hay músculos, y en otras, mucho pulmón. Pero América, América es el corazón. Un corazón que late fuerte cada cuatro años, porque ese es el tiempo exacto que demora en recolectar toda la sangre. Sangre que viene desde todos los rincones de América. Apasionada. Única. Alegre. Sangre que no se rinde. Sangre que logra levantar a cualquiera. Necesaria para recobrar el aliento. Sangre que también da vuelta al mundo. Y al hacerlo, da muchas vueltas más. Sangre que irriga las ligas de todo el mundo, haciéndolas más calientes, más sabrosas, más latinas. Y toda esa sangre tiene un pacto inquebrantable con su corazón. Debe juntarse justo a tiempo, cada cuatro años. Para juntos dar vida a la fiesta de selecciones más antigua del fútbol mundial. Copa América Chile 2015. El corazón del fútbol. El corazón del fútbol. El corazón del fútbol. Deseenerse en Tack. Gracias por ver el video